La Central de Abasto de la Ciudad de México, el mercado mayorista más grande del mundo, busca integrarse al Consejo Directivo de la Unión Mundial de Mercados Mayoristas, además de consolidarse como un centro no solo de producción y alimentos, sino también cultural. El coordinador y administrador general de la Central, Sergio Palacios Trejo, participó en la 33ª Conferencia Internacional de la Unión Mundial de Mercados Mayoristas, que tuvo lugar del 16 al 18 de abril en Barcelona, en el marco de Alimentaria 2018. Nos invitaron para participar en un panel donde vamos a hablar sobre la eficiencia de los mercados, sobre todo en materia de sustentabilidad y en materia de movilidad, y también hemos inscrito la candidatura de la Central de Abasto para que tenga una silla dentro de la directiva de la WUM, que es la World Union of World Sales Markets. El mecanismo para lograr ese espacio depende de una votación, por lo que Palacios Trejo sostuvo reuniones de acercamiento con las principales personas que están asociadas a la WWM, resaltando la importancia de la Central de Abasto de la Ciudad de México. Estamos buscando que sea un centro turístico y es por naturaleza propia un centro cultural. En la parte artística, ahorita estamos con el tema de los murales, que ha sido un éxito internacional. Tenemos 32 murales ya y estamos ahorita en la elaboración de la segunda etapa, que van a ser 16 murales, buscando que seamos la galería de arte urbano al aire libre más grande del mundo. Sergio Palacios manifestó que evidentemente a un país se le conoce a través de sus mercados, de sus productos y por su gente. Con información e imágenes de Adela Maxuini, enviada Notimex.